Música Bienvenidos a Punto de Encuentro, un programa especial en el día de hoy. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usá alcohol en gel, mantén la distancia, lavate las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. Música AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Música Música Seguimos aquí en Punto de Encuentro, visitando la localidad de Goulan en esta ocasión. Estamos mirando, viendo cómo se lleva adelante el programa de refacción de viviendas en la ciudad de Mercedes. En Punto de Encuentro, en este caso en Goulan. Estamos con Federica, integrante de este programa, trabajando en esto que es genial desde la Municipal de Mercedes. Federica, gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Estamos en Goulan. Contanos un poquito qué es lo que sucedió acá, qué es lo que estamos viendo. Bueno, lo que estamos viendo, estamos visitando la casa de Daniela, que es una de las beneficiarias de este programa, pero aparte tiene el plus de ser una de las albañilas, con el programa de, trabaja para el programa de vivienda justa. Ese programa lo que hace es básicamente algo que te diría que es casi de primer mundo. O sea, viene, te mide la casa, mide, digamos, la idea... Es una fundación, en realidad, que trabaja junto con la Municipalidad. La Fundación Jodis se trabaja en conjunto con la Municipalidad, determinan casos puntuales, y lo que se hace es hacer como un plan integral desde el municipio, en el cual vienen, miden la casa y medir qué significa. A ver, si tiene infiltraciones, si tiene pérdida energética, si es seguro o no, si tiene humedad, si tiene frío, por ejemplo, nosotros... O sea, lo que a veces uno se encuentra muchísimo es que, por ejemplo, te hacen el revoque interior y el exterior parecía estético. Bueno, no, el revoque exterior es necesario para que no entre la humedad, por ejemplo. Las infiltraciones, o sea, ponen la chapa y condensación hay humedad. Bueno, todas esas cosas se van arreglando y viendo con el programa, se ponen seguras las instalaciones eléctricas. Hoy en día se ven incendios, esas cosas, justamente por fallas eléctricas. O sea, bueno, entonces, esta gente de la Fundación viene y hace un trabajo técnico, digamos, viene, observa y hace estas recomendaciones, recomendaciones, diagnóstico, y a partir de ahí se empieza a trabajar con financiamiento también de la Fundación. Sí, 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 se hace parte, o sea, es una sociedad en la que se hace a partir de esa medición y de ese diagnóstico, bueno, y mediante un presupuesto se determinan las tareas a realizar. Entonces, ahí entra un grupo de albañilas mujeres, generalmente, o sea, yo trabajo con mujeres, generales de eso. Y donde se las forma, se las emplea, digamos, para salir de las tareas de cuidado, digamos, de la mujer. Entonces, bueno, esto se recibe a las chicas, se las forma, y ellas van levantando, digamos, empezando a hacer los primeros pasos en albañilería. Levantan techo, no es tan sencillo, levantan techo, aíslan, revocan, hacen de todo y van aprendiendo día a día. Claro, está bueno lo que planteás del trabajo técnico de esta Fundación, porque muchas veces los programas son de dar los elementos, los materiales, sin que haya muchas veces esta cuestión puntual, que digan, mirá, se necesita esto, esto, esto. Y esto también ayuda al control de los materiales, a no gastar de gusto, a ser más eficiente. Sí, es una asistencia técnica que se hace, pero aparte es un salto cualitativo en la gestión. O sea, no solo le estamos dando el material para que haga, sino que después venimos y tratamos de que adentro vivan de una forma más confortable, que aparte la vivienda funcione eficientemente. Es un salto cualitativo enorme. O sea, si vos lo pensás, no hay algo parecido en la zona, digamos. Bien, contanos un poquito, hoy estamos en Goulan, como un caso, digamos, testigo de lo que está funcionando esto. Están en Mercedes en varios lugares trabajando. Sí, sí, de a poco vamos insertando el programa. Esto empezó hace un tiempo, pero empezamos hace poco, relativamente, a ver casos y a probar, a ver cómo funcionaba. Y nos pusimos acá, tanto en Goulan, a Gote, Mercedes. Entonces, sí, fuimos interviniendo casas, por ahí casos más urgentes. O sea, familias que lo precisen realmente. Sí, garantizando el derecho a la familia a estar confortable y bien en su casa. El programa de vivienda justa, me dijiste. Vivienda justa, sí, es trabaja, digamos, en conjunto con lo que ya era mejor habitacional, que ya suplía otras necesidades. Férica, gracias. A usted. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usá alcohol en gel. Manténela a distancia. Lavate las manos. No compartas el mate. No te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Seguimos acá en Goulan hablando de este programa, de la vivienda justa, que me parece realmente muy interesante destacar y contar. Estamos con la beneficiada, Daniela. Daniela Valdés, ¿cómo andas? Daniela, ¿bien? Bien, ¿ustedes? Bien, bien. Un gusto tener acá, ver el trabajo que han hecho. Contanos un poquito qué trabajo... Bueno, hay que contarle a la gente. Daniela es albañila también, entonces la mano de obra la hiciste vos en esta casa, ¿no? Sí, con mis compañeros, con el grupo que tenemos. ¿Y qué hicieron puntualmente? El revoque, se cambió la ventana, el techo y se puso las puertas de atrás y del baño. Bueno, contame un poquito cómo está conformada tu familia. Yo tengo cuatro chicos y vivo en el mismo terreno que mi mamá. ¿Qué es tu mamá? Bien, pero es importante esto, en la previa vos ya trabajabas de albañila, antes que vengan a reparar acá, ¿tu casa sí? Sí, habíamos entrado al programa con Fodice y empezamos con otras casas y después vinimos para acá. Bien, ha sido una mejora importante para vos, ¿no? ¿Cómo lo vio usted? Mucho, mucho, porque entraba mucho frío, tenía la instalación de luz mal hecha y con esto cambió todo un montón. Está bien, es bueno para la seguridad también de la familia, ¿no? Sí, sí, porque los cables, ya hacía 14 años que tenía los cables, es muy finito y aparte entraba mucho frío. Lo que pasa es que uno cuando apenas intenta hacer su casa, hacer su lugarcito, a veces no tiene en cuenta estas cuestiones. Pero llegan estos programas que son importantes como para uno darse cuenta de cuál es el cambio que necesita también. Sí, sí, porque era mucho el cambio que le hacía falta. Bien, bien. Contále un poquito del trabajo de las albañilas, ¿qué es lo que hacen? Y nosotros somos refaccionamientos de casa. En todas las casas no se hace el mismo trabajo. Claro, por supuesto. Según la casa que nos manden es lo que hay que hacer. Somos un grupo de tres mujeres y un varón. ¿Se han capacitado ustedes? ¿Cómo han entrado en la albañilía? ¿Cómo es tu caso? En realidad nos llamaron una vez para hacerle con Julián, para ver si le podíamos hacer la casa a un hombre que vivía en un auto. Así que nos fuimos con un grupo a hacerle la casa al hombre. Después Julián nos volvió a llamar para, si queríamos, participar del programa. Bien. Siempre guiándonos porque no teníamos mucho conocimiento nosotros de eso. Y bueno, con el chico que estamos trabajando es él el que nos va indicando las cosas como las tenemos que ir haciendo. Que no es un trabajo, muchas veces, tradicional, ¿no? De las mujeres. Pero está bueno porque en los últimos tiempos se va viendo. Hoy en día se ve más. Sí. Más grupos. Hay más mujeres trabajando. Y en el grupo ahí son varias, ¿no? Se llaman las albañilas o unas cuantas. Claro, en el grupo que estamos nosotros somos tres nada más. Está bien. Tres mujeres y el encargado que él nos va a venir. Después hay otro grupito en otros lugares. Hay otros grupos, sí. Bien, bien. ¿Estás contenta con este trabajo? Sí, sí. Porque aparte de aprender para mi casa, estamos ayudándole a la gente que necesita también. Bien. Son tres cosas, ¿no? Un salario, ayudar a la gente que lo necesita y aprender. Vos lo dijiste muy bien, un oficio para poder aplicarlo en tu casa. Claro, para lo que te vaya faltando a uno mismo, lo vas haciendo. Lo que es albañil día o también van aprendiendo lo que es electricidad, cuestiones que tienen que ver con la construcción. Nos van enseñando de todo un poquito, porque durlos también hicimos. Está bien. Bueno, electricidad, vamos viendo cómo lo van haciendo también. Bueno, ahora nos van a explicar cómo es para poner pisos. Está bien. Que son muchas cosas que vamos aprendiendo. Bueno, interesante eso, ¿eh? Gracias por estos minutitos. No, muchísimas gracias a ustedes. Seguimos aquí en Punto Encuentro, charlando ahora con la Secretaria de Desarrollo Social. Gracias, Jorge Lina Ciro. Jorge Lina, gracias por charlar, ¿eh? Un ratito con esto. Estamos acá en Google, recién estábamos hablando con Federica por el programa de este del FUEICE. Estamos hablando con Daniela, que es una albañila y además beneficiar el programa. Digo, tres cosas importantes de Daniela al final y que me parece que tiene que ver con la esencia de este programa, que es, uno, que ayudan a los vecinos trabajando, que se capacitan para poder utilizarlo también en sus viviendas. Y además tienen un salario digno. Me parece que en esas tres cosas conforman la idea del programa en sí, ¿no? Sí, FUEICE, yo siempre digo que la fundación viene a complementar un poco el trabajo que veníamos generando nosotros desde mejor habitacional. Ya habíamos realizado 2.600 mejoras habitacionales desde que iniciamos la gestión. Pero bueno, nosotros teníamos la entrega de materiales, el acompañamiento técnico con las arquitectas y demás, pero esto nos viene a dar la vuelta de tuerca, que es la medición de la vivienda sobre la deficiencia energética que tenga, cómo aplicarla mejor y que sea eficiente y sustentable. Por lo tanto, a partir de eso empezamos a hacer, a través de las mediciones de FUEICE, mejor la intervención. Y con mano de obra de Potenciar, que es un programa que existe hace mucho tiempo, que la Argentina Trabaja, pero que vino justamente a potenciarlo al Estado Nacional. Podenación, no, claro. Exactamente, vino a potenciarlo justamente al Estado Nacional, porque tuvo, por ejemplo, ingresos importantes en cuestiones de género. Aquellas mujeres que sufrían violencia de género podían entrar en el programa Potenciar. Gran parte formaron cooperativas de albanilas y hoy son las que refaccionan sus viviendas, ¿no? Es muy destacado eso. Y vos decías que esto viene del plan de mejor habitación. 2.600 mejoras hicieron desde el principio del 2016 y en adelante. En el 2016 hasta el 2019, esos son los números, 2.600. Durante el 2020 igual hicimos 300 más. Es un gran número. Nuestra prioridad siempre fue erradicar ranchos de chapa, erradicar pisos de tierra, erradicar baños de afuera a afuera y que los baños estén adentro, que no se lluevan los techos, que no haya humedad en las paredes, pero humedad del tipo que te provoca algún tipo de problema de salud. Y problemas de salud como prioridad y cuestiones de género. En base a eso fuimos generando estas 2.600, que después pasaron a ser 2.900 con el 2020. Yo digo 2.600 porque es el número del balance que hicimos. Y hoy además aplicamos con mano de obra y la fundación FOBICE lo que es vivienda justa. También finalizamos la semana pasada cinco viviendas de mejor habitacional muy completas, que fue levantar de cero los módulos habitacionales con mano de obra enteramente municipal para casos de discapacidad. Que eso es algo que la verdad nos tiene muy contentos porque cambiamos las condiciones de vida de esas familias sustancialmente. Es que se da la conformación de multifamilias dentro de algunos complejos habitacionales, de algunas casas. Se dio mucho con esto la pandemia, la necesidad de aislamiento a veces con algún contagio. Tal cual. Entonces creo que llegar con estos programas es muy importante. Sí, y además ahora gracias al Estado Provincial y al Estado Nacional tenemos dos programas mucho más amplios que parten, por ejemplo, del impuesto a las grandes fortunas. Claro. Está puesto en recuperar la infraestructura de los barrios populares y al que no lo tenga brindárselo. Así que estamos trabajando en un proyecto del barrio Redes, Franja y Marchetti para brindar infraestructura básica. Esto es completamiento de luz, completamiento de agua, cloaca, gas. Son obras importantísimas. Estamos relevando casa por casa, por esto mismo que decís vos, para ver cuántas familias realmente hay en una vivienda, cuántas comparten el pozo, cómo se dan agua, cómo se dan luz. Estamos relevando, hoy estamos haciendo el barrio Redes y otro proyecto muy parecido para los barrios San Martín, 12 de Octubre, Lopardo, Muti, Cimes, Ravelo y Polito y Ligoyen, que es toda la otra zona que también es completamiento de gas, de luz, de agua, en los casos que no lo hubiese. Inclusive estamos pidiendo en el proyecto hasta pavimento. Así que... Importante el pavimento porque uno lo ha visto acá en Agote, en lo que se llama la toma, cómo arrancó todo con casitas de madera y demás muy precarias y de a poquito le fueron haciendo de material, le fueron agregando cosas. Me parece que ahí está también el camino del Estado, ¿no? Acompañar todos estos procesos. Yo creo que hay que sacar una foto de lo que es la ciudad hoy y planificar en base a eso. Más allá de que haya barrios que se han originado como Tomás, hoy son barrios consolidados que ya llevan muchos años, en el cual vive mucha gente de trabajo, que hay que brindarle las herramientas para que viva mejor. El Estado Nacional y el Estado Provincial financian esos proyectos, por lo cual sin eso no lo hubiésemos podido hacer. De hecho, en los cuatro años en los que fuimos gobierno solamente municipal, sin el acompañamiento del Estado Provincial y el Estado Municipal, no avanzamos demasiado en eso y hoy tenemos la oportunidad de brindarle herramientas y de hacer de Mercedes la ciudad del futuro, digamos. Nosotros estamos pensando la ciudad de acá a 20 años. Entonces, bueno, ¿dónde van a estar el Centro de Desarrollo Infantil que vamos a crear ahora? En el barrio Ravelo está pensado por el, por ejemplo, por el nuevo barrio Calabria. El barrio Calabria va a tener 170 familias que van a tener niños y niñas y en base a eso dispusimos que haya un Centro de Desarrollo Infantil ahí. Entonces, es eso, pensar la ciudad. Es planificar. Exactamente. Bien, recién te dijiste algo que estuvieron firmando un convenio el fin de semana, casi el fin de semana, con la licenciada Laura Alonso, que es Secretaria de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo. Hay algo que es reinteresante que planteaste recién que tiene que ver con la salubridad. Hay gente que en los barrios, esto surgió creo que del programa Mil Días, me dijo el Intendente de Autoridad, pero que hacen los pozos de agua la gente y al no llegar a la napa correcta o por cuestiones económicas, básicamente, eso genera que se extraiga agua de lugares que a lo mejor generan luego enfermedades y demás. Hay un proyecto lindo, o por lo menos tiene un financiamiento, un proyecto lindo que se viene llevando, que van a llevar adelante, que es el tema de tener una propia máquina de perforador, ¿no? Sí, nosotros lo vimos con Mil Días, muchas familias precisamente hacían el pozo de agua, bien como decís vos, como podían, contratando a alguien que no lo hace con las herramientas correctas, por lo cual no llega a la profundidad que tiene que llevar un pozo para dar el agua sana. Y lo que adquirimos a través del proyecto Sembrar, que lo presentamos en la Secretaría de Laura Alonso, que incluye financiamiento para los tamberos, para que puedan generar una propia usina láctea, también incluye una máquina para hacer pozos de agua, que tiene que ver con que el proyecto se llama Comunidad Saludable, busca precisamente que además de los alimentos sanos, también haya esto, agua sana, entonces la idea con esa máquina es que podamos hacer los pozos de las viviendas familiares de aquellas personas que no pueden pagarlo, ¿no? Claro. Bien, pero es importante eso, lo decía recién, ¿no? De cuidar a la población, ¿no? En ese sentido. Sí, sí, es algo que por ahí uno no, siempre se basa más en los alimentos o en lo que, en lo del agua no es algo en el que alguien se detenga y sin embargo cuando empezás a hacer las mediciones la verdad es que da que el agua no es la que debería tomarse, por lo tanto esto va a darle algo tan sencillo y tan simple y tan derecho humano básico como el agua. Bien, desarrollo social o lo que era desarrollo social, ¿no? Es siempre un termómetro en la sociedad, ¿no? De cómo está la situación económica, social. Uno desde afuera ve cierta reactivación en obra, obra pública y demás. ¿Ustedes cómo están viviendo esto en desarrollo? ¿Lo ven así o creen que estamos en una situación muy complicada como el año pasado con la pandemia? No, no, nosotros vemos cierta reactivación que es muy lenta, que se ve o se palpa muy poco pero porque fue mucho tiempo también de evaluación como hasta del ser humano, digamos, el que tenía un ahorrito se lo gastó, el que tenía la casa en condiciones no le dio más mantenimiento, digamos, como que todos nos fuimos desgastando. Entonces esa reactivación que existe, que la vemos en los albaniles que empezan a salir a trabajar, se empieza a ver la obra pública, se empieza a ver la obra de vivienda, por ahí no la ves tanto en el bolsillo inmediatamente, por esto que te decía, porque ya venimos medio devaluado, más allá del peso en sí mismo, uno como familia, ya uno tiene deuda, ya uno carga con un poco de historia de esta pandemia que nos deja marcas en el cuerpo a todos. Y veníamos de un 2019 y 2018 con mucha caída económica. Estamos en una crisis en estos momentos, yo creo que estamos en una crisis estructural que la sentimos todos, pero bueno, me parece que sí, desde desarrollo podemos decir que vemos bajar los índices, por ejemplo, en las familias que comen en los comedores, las semanas, las primeras dos semanas que llega la tarjeta, o sea, cuando se deposita la plata a la tarjeta alimentar, las familias dejan de asistir a los comedores por lo menos esas dos o tres semanas, quizás la última es la más compleja, pero vemos la reactivación de los albañiles en la casa, que son la mayoría, así que yo creo que es lenta, que es de a poco, pero hay una reactivación que se está viendo. Bien, otra consecuencia de la pandemia me parece que fue el tema de los chicos tanto tiempo sin clases, que por una cuestión epidemiológica no han podido tener, y en los barrios se da esta situación de que los chicos, si no están en la escuela, están en la calle, están en la plaza con chicos más grandes muchas veces. Sí. Sé que estás trabajando muy fuerte en el abordaje territorial con tanto niñez como adolescencia, contale un poquito a los televidentes qué es lo que están, con varios programas, sé que tenés varios programas con los cuales estás jugando. Sí, nosotros temimos mucho eso que realmente pasó, que era que los pibes y las pibas al no tener la escuela empezaron a estar mucho más en la calle, que es lo que hace cualquier chico, digamos, y esto que decís bien vos, por ahí viendo a los más grandes en la esquina, entonces lo que hicimos fue no dejar de estar nunca en el territorio, la verdad, pese a la pandemia más extrema, con todos los cuidados y demás, con distintos programas, uno es el programa Recreo, que si bien en el momento del cierre se replegó a dar la merienda simplemente, después volvió, que se trata de actividades culturales, deportivas, con los pibes y con las pibas de los barrios que teníamos más alta la complejidad, de ese recreo se desprendió un dispositivo junto con deporte muy importante y con Rayuela, que fue un programa que trajo a Mercedes Fernando y lo que hicimos ahí fue acompañar a los más grandes, de 12 a 17, porque después la demanda empezaba a estar en esos pibes y esas pibas y además... Es una edad clave aparte, ¿no? Es una edad clave, nada que más te pueden decir yo no vuelvo a la escuela, que es más difícil de acarrear que vuelva, lo hicimos con deporte, con actividades deportivas, lo estamos haciendo con semillero que son actividades culturales en los barrios y lo que estamos tratando en realidad es de generar un compromiso a ese chico o a esa chica de que tenga un horario, por lo menos para hacer algo que le gusta, pero que vaya a las 5 de la tarde a la plaza a encontrarse con los mismos profesores y a respetar una consigna implica que vos vas haciendo el camino para el regreso a la escuela y después tenés la confianza como para decirle che, tenés que ir a la escuela, que se lo diga otro que no sea su mamá y su papá o su referente, eso seguimos con el... cuando cerraron los espacios de primera infancia seguimos con el programa primera infancia primero, que es de crianza adentro de las casas, o sea las promotoras iban a las casas de la familia a acompañar la crianza de esos chicos y esas chicas en situación de vulnerabilidad social, o sea nunca dejamos de estar en el territorio y por suerte tenemos un intendente que se la juega y que hoy realmente cree que la única forma de salir adelante es a través de la educación, por lo cual ahora convocó a toda la comunidad a generar más voluntarios en las sedes del programa de educación barrial, el PROEVA, él quiere que dupliquemos la cantidad de sedes, que dupliquemos la cantidad de voluntarios, por lo cual vamos a estar en todos los barrios acompañando a los chicos que hoy les cuesta muchísimo regresar a la escuela. Claro, que están desconectados de la escuela y en muchos casos también, bueno, evitar la deserción, lo que decías vos recién, que va a pasar en esta situación. Hablando, estamos en la zona, si bien estamos más en Gowland, en Agote se va a... bueno, se iba a licitar o estaba en eso un EPI, ¿no? Sí, hay un espacio de primera infancia muy importante en Agote que también la financia el Estado Nacional, de 600 metros cuadrados, o sea vos ahí podés comparar y palpar las obras que hicimos nosotros, el espacio de primera infancia Muti, San Justo, Malvinas que los creamos nosotros, pero con recursos propios, un guildes bastante chicos, esto de naciones de 600 metros cuadrados en una localidad que lo necesita... Y la magnitud es... Totalmente, la magnitud, o sea, tiene cuatro salas y yo sé que se van a llenar, porque Gowland y Agote es una localidad muy grande que requiere de un espacio de primera infancia. ¿Qué hacen esos espacios de primera infancia para encontrar a la gente? Porque a lo mejor no... Van los chicos de uno a tres años, como cualquier maternal o guardería, por la mañana y por la tarde, la diferencia del espacio de primera infancia es que además nosotros damos el alimento, tanto el desayuno como el almuerzo, que eso no se ve en todos los maternales de Mercedes, y después es un lugar que se comparte con la comunidad en general, ahí pueden festejar sus cumpleaños porque tiene un Zoom, las familias del barrio pueden hacer una reunión de la sociedad de fomento... Es de uso comunitario. Es de uso comunitario, no está restringido solamente a lo que es el jardín espacio de primera infancia. Y además en Agote Gowland estamos con un proyecto de veredas y plazas, también con cooperativas, también con el programa Potenciar, y también financiado por este proyecto que te decía al principio, que es a donde fue a parar parte del ingreso de las grandes fortunas, es para hacer infraestructura básica. Están buenos esos EPI porque hay mucha gente, en el caso de Daniela, que tiene sus hijos acá y tiene que salir a trabajar y no tiene quien los cuide, el espacio de primera infancia además de cuidarlo le va a dar educación, alimentación y... Nosotros lo que decimos siempre es que más allá del cuidado, importantísimo lo que decís vos, que la mamá pueda salir o el papá puedan salir a trabajar, también es lo que comparte ese chico y esa chica en ese lugar que es estimulación. Claro, eso es importante. Y eso le hace la diferencia cuando llegan a... Eso está probado, cuando llegan al jardín. Hace la diferencia, allá viene con una base formativa, viene con jugar, con cantar, con tocar cosas, con juegos que por ahí en la casa no puede, de tener un lugar para movilizarse, una maestra que le habla y sabe por qué, le dice lo que le dice, digamos, es importante. Ya llegan al jardín con una base, eso es importante. Ese, vos sabés que lo otro interesante es esto de llegar a las pequeñas comunidades, lo hablamos con José Pizano el otro día en educación, de cómo llegaban a escuelas rurales, con obras, obras millonarias en lugares, 25 millones de dólares una escuela en García, 25 millones de pesos. Usted también, ¿no? Esto es importante llegar a todos los mercedinos, hasta los puntos más chiquitos, en la zona rural, es importante porque muchas veces son postergados históricamente en esos lugares. Es importante, esto que dice el presidente siempre, empezar por los últimos para llegar a los primeros. Nosotros, yo creo que a veces ni la comunidad de Mercedes dimensiona quizás todo lo que se ha invertido en los barrios populares, que hay que recorrerlos, lo lindo que están, la entrada de la 16 para el barrio Malvinas, digamos. Primero porque son lugares donde vive muchísima gente, muchísima gente que son ciudadanos de Mercedes, que son de todas las clases sociales, y hay que obviamente tender puentes y unir con el centro de Mercedes a todas esas comunidades, ¿no? Las rurales ni hablar, pero también estos barrios más alejados, más nuevos, o no tan nuevos, pero sin infraestructura básica aún. Así que sí, nosotros creemos en eso fuertemente y es lo que estamos haciendo, ¿no? Y lo otro, ahora no estamos en pandemia, no se puede hacer, ya vamos con la última pregunta, pero lo recreativo también es importante, es juntar al chico del barrio con el chico del centro, en un pelotero, en la trocha, como se hacía, eso me parece darle derechos a todos de lo recreativo, que también es muy importante. Eso yo creo que ahora ya volverá, y que tiene una función muy importante los clubes ahí, en unir las clases sociales, en unir a los pibes y las pibas de todos los barrios, por eso el internet también apuesta mucho en la infraestructura deportiva, y ha hecho tantos salón de usos múltiples, y tantos vestuarios, y tantos baños, y infraestructura básica para que precisamente los clubes puedan llenarse de chicos y chicas y que se crucen en esto bien que decís vos, en ese espacio tan importante que es el deporte y la recreación. Jorge Lina, gracias por venir acá, seguiremos recorriendo la semana siguiente, seguramente alguna otra de estas viviendas que reparamos. Gracias a ustedes por difundir, gracias. Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usá alcohol en gel, mantené la distancia, laváte las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. AFIP, Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono, 02324, 427, 394. Número 3, Número 4, ромacón, Número 5, piloto, 404, Tocomo, ops, número 5, fíjjjj, Si respetamos las normas sociosanitarias, evitamos que el virus circule y nos afecte. Usa alcohol en gel, mantene la distancia, lavate las manos, no compartas el mate, no te reúnas ni generes encuentros. El virus está entre nosotros. De todos y todas depende que no sigan ni se propaguen. Fiscales e Ingresos Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, Avenida 17, número 690, teléfono 02324-427-394. Seguimos en Punto de Encuentro. Ahora estamos visitando a la empresa Invio Air. Estamos con Eduardo Catapano, su propietario. Eduardo, gracias por recibirnos aquí. Un gusto charlar contigo, contarle un poquito a la gente de qué se trata de una empresa que está instalada, erradicada en la ciudad hace muchos años y que se dedica a hacer qué, Eduardo, para contarle un poquito a la gente. Bueno, acá fabricamos equipamiento instrumental, sobre todo, para la línea, para la especialidad de traumatología, fundamentalmente. ¿No? Y dentro de la especialidad de traumatología tenemos dividido en instrumental motorizado y todo lo que es equipo de endoscopía y específicamente artroscopía, ¿no? Y lo de traumatología. Claro. Los equipos de artroscopía completos, digamos. El equipo de atroscopía, sí, completo. Acá hay uno. Esto es, para que la gente entienda, es el equipo que hace cirugía mínima invasiva, o sea que se entra por unos orificios dentro de la articulación y se puede... Con una camarita. Con una camarita y se puede operar desde afuera, ¿no? En la articulación. Por eso es mínimo invasivo. Eso, bueno, es una cámara y otro tipo de instrumental para poder trabajar y la articulación desde afuera. Es muy específico, muy técnico. No hay en la zona producción de este tipo, ¿no? No, en la zona no. Sí, en Argentina hay otros fabricantes, ¿no? De equipo de endoscopía. Lo que no hay mucho, lo que es el otro instrumental que es el instrumental motorizado. Nosotros hacemos todo lo que es instrumental motorizado para traumatología, ¿no? Que es para las colocaciones de prótesis. Con las cajas de cirugía llevan todo lo que es instrumental motorizado para cortar, cortar el hueso, la parte ósea, para colocar una prótesis, para perforar. Bueno, esas máquinas tienen características especiales, ¿no? Y aparte, bueno, aquí tienen ensayos de seguridad, de compatibilidad electromagnética. Están adecuadas para poder usar dentro de un quirófano. ¿Desde cuándo estás, Mercedes? Y de Mercedes estamos desde el 2000. ¿Y de cuándo estás con este emprendimiento, con esta empresa? De más de 30 años, o sea que en los 80 empezamos. Está bien. En el mercado de traumatología a fabricar equipos. Y bueno, fuimos desarrollando cosas, cada vez mejorando un poco más. Y bueno, hoy en el mercado estamos bien posicionados. Y de hecho, creo que somos una empresa líder dentro del mercado, dentro de esta línea. Lo que pasa es que uno se va a operar a una clínica, no sé, en el capital, y seguramente hay un instrumental tuyo ahí adentro, porque son pocos los que hay que... En este instrumental no solo hay en las clínicas o puede tener algún médico, sino que también las casas de cirugía que proveen las prótesis, también le proveen el instrumental a los médicos. Porque en una cirugía no va solamente la prótesis que le van a colocar. Va una serie de elementos de instrumental y otras cosas que, bueno, que se lo provee la casa de cirugía al médico para decir. ¿Hace poco tuviste la visita al intendente? No, por acá no, estuvieron charlando. Hace poco estuve, sí, 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 vino a visitarnos el intendente y sí, sí, bien, bien. Bien, le gustó y la empresa, y bueno, nos dio todo su apoyo, ¿no? Bien, bien. Contanos un poquito también de esta situación actual que estamos en plena pandemia. Yo me imagino que estas cirugías, son cirugías programadas que se hacen, han aflojado en este periodo de mucha internación. Hoy estamos un poquito mejor, no estamos más flojas en estas últimas semanas, pero me imagino que en lo que va del año y el año pasado ha sido complicado. El año pasado y sí, lo que va hasta ahora, se suspendieron las cirugías programadas y todo lo que es traumatología, la mayoría, salvo que sea asidentología, es todo programado. Entonces están suspendidas, o sea que estamos, sí, estamos padeciendo esta pandemia, ¿no? Como todo. Pero bueno. En enero hubo una reactivación. Claro, cuando se abrieron, en enero se abrió la cirugía programada, en enero, febrero y marzo. Después vino este pico y se cerró de nuevo y bueno, se había reactivado, sí. Que nosotros pensábamos que iba a haber una inercia de la gente que no se quería operar por miedo, ¿no? Pero no sucedió así. La gente se quiere operar, tiene necesidad, ha postergado la cirugía por esto, porque, pero hay una necesidad de la gente. La gente no tiene miedo de meterse en un quirófano, si claramente lo necesita. Así que estamos esperando que se abran para ver si... Quizá habrá el plan de vacunación que se ha extendido y baje. Ya las camas están saliendo mucho en Mercedes, que se dieron las camas del hospital enormemente. Sí, en las clínicas privadas también bajaron mucho. Ya se habla, dentro del ambiente se habla que se va a empezar a hacer cirugía programada. Esperemos que sea contante. Bien, ¿cuánta gente tiene trabajando hoy? Sé que hay gente especializada, por ejemplo, en cuestiones electrónicas, gente especializada en otros rubros. Sí, nosotros acá tenemos dividido en tres. La parte electrónica, la parte de mecanizado, de pieza, porque se hace todo acá. Y la parte de armado, ¿no? De lo que es instrumental. Después, bueno, sí, tenemos aparte, en la parte, tenemos una oficina técnica y de control de calidad. Y bueno, por supuesto que estamos habilitados por salud pública a través del ANMAT. Los equipos están todos registrados. Tenemos ISO, tenemos, no sé, no se puede trabajar en este rubro no estando en regla. Claro. No se puede porque aparte tenés inspecciones. Aparte es un rubro delicado en medicina. Sí, sí, es un rubro donde vos ponés un equipo de esto dentro de un quirófano. Y no es que, por eso estos equipos se le hacen, cuando vos querés registrar un equipo, el estudio y la análisis que se le hace es intenso. Porque esto no trabaja, estos equipos se usan dentro de un quirófano donde hay otra serie de equipos, instrumental, que bueno, podés alterar. La calidad. No, no podés alterar los otros equipos, los otros tipos de medición. Adaptarlos a esto, digamos. Entonces, este equipo tiene que tener ciertos niveles de compatibilidad, por eso es la compatibilidad electromagnética. Porque el nivel de radiación electromagnética tiene que estar dentro de las normas, dentro de un cierto rango. Entonces, todo eso se hace en ensayos. Y bueno, esto está todo. Es una actividad compleja, digamos, ¿no? No es... Y sí, sí, sí. Parece simple, pero todo tiene un proceso que indudablemente hay que llevarlo adelante. Y aparte, está todo registrado, porque cada equipo tiene un... A cada equipo se le hace toda la trazabilidad, ¿no? Desde el momento que se empieza... Ya desde que comprar los componentes, ¿no? O sea, vos lo haces desde cero el equipo. Sí, sí, sí. Acá se fabrica todo. Se usan elementos, por supuesto, que muchos han importado, ¿no? Sí, sí, sí. Materia primaria, motores, rodamientos, componentes electrónicos, todo eso es importado. Pero se arma acá, desde cero. Se desarrolla. Esto es desarrollo y el armado es todo. Todo se hace acá. Recién decía algo interesante. Hoy, ¿cómo están los hospitales, las clínicas? ¿Están con materiales así de primera, como en este caso? ¿O todavía vienen con equipos viejos? ¿Cuál es la situación de la salud hoy, vos que estás en el rubro? No, mirá. Si bien ha mejorado bastante, comparado con años atrás, ha mejorado mucho. Siempre hace falta. Siempre falta, siempre faltan cosas, siempre falta algo lógico, ¿no? Que no se puede tener equipado todo como uno quisiera o como se necesitaría, pero sí se mejora mucho. Sí, sí, hoy los médicos tienen otro concepto cuando operan, ¿no? Ellos quieren operar bien, con equipos bien, no es más como antes. De hecho, también, hoy en día las prótesis que hay, que se colocan, no es más como antes que con un escopio y un martillo tenían que arreglarse. No, requieren de usar instrumental específico, instrumental bueno y bueno. Tienen muchos hospitales, tienen la suerte que, bueno, las casas de cirugía que llevan la prótesis y todo, le proveen instrumental. Pero siempre falta, siempre falta equipo para tener una, poder estar equipados y tener todo, todo lo que quisieran, ¿no? Pero hoy se espera mejor que, se va mejorando de a poco, como todo, ¿no? ¿Qué posiciones tenés como empresa? Tenés perfectamente, no digo, en el corto plazo, en el mediano, en el largo plazo también, crecer. Crecer, siempre, siempre uno tiene la intención de crecer y ir agregando, incluso desarrollar algunas cosas nuevas. Lógico que esto, esto en la pandemia, no, nos ha frenado mucho, ¿no? Pero bueno, esperemos, estamos ahora esperando que esto pase y ver cómo queda el, cómo quedamos, ¿no? Como queda el mercado, ¿no? Y bueno, en función de eso, ir viendo, pero no, la intención de crecer la tiene siempre, ¿no? De crecer, de desarrollar cosas nuevas, de ir para adelante, como yo digo. Aparte de esto, innovación constante, ¿no? Tecnológica. Y siempre se va, sí, 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 siempre. Nosotros hemos desarrollado ahora, ante la pandemia, un torniquete neumático automático, ¿no? O sea que cuando se hace una cirugía de un miembro superior, inferior, siempre se hace un torniquete para evitar el sangrado, ¿no? Sí. Para disminuirlo. Sí. Bueno, este es automático. Este se regula la presión, el tiempo y mantiene esa... La compresión, esa. La compresión, sí, del torniquete estable. Pero bueno, viste, esto, todo lo que hagas va de la mano con que el mercado vaya creciendo. Claro. Cuando el mercado se paraliza en todos los rubros, ¿no? Como pasó ahora... Puedes arrancar después... Y no, viste, no, 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 podés, no tenés parámetros hoy para desarrollar, porque no sabés qué va a pasar, cómo, cuándo. Hay mucha incertidumbre en esto. También me parece interesante el reconocimiento de los últimos tiempos. Hoy a la mañana estuvo Sinimaliz con el director del hospital recorriendo también la fábrica. Sí. Me parece que eso también, ¿no? Es importante después de tantos años, ¿no? Estando aquí. Sí, sí, sí. Hoy estuvo Cassiani, ¿no? Y bueno, le gustó y bueno, hablamos porque... Está con varios proyectos. Sí, 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 está. Yo veo que, bueno, creo que la gestión de él se nota que hay un cambio en el hospital, ¿no? Que las cosas se tratan de hacer lo mejor posible y se hacen, muchas. Tiene que ver con... Uno ha visto... No, no, no hablo del hospital de Mercedes-Benz, sino en general ha visto que los servicios y la dirección de los hospitales siempre estuvieron ahí, hasta ahí, viste, no jugarse mucho. Hoy hay otra... Está bien, tiene que ver con que es gente joven, gente que empuja, que quiere y eso me parece muy bueno y... Y bueno, yo creo que el hospital tiene... Ha cambiado mucho. Tiene... No hace falta investigar mucho. Con darte una vuelta por el hospital te das cuenta... Sí, no, y lo que necesitas también es con un crecimiento tecnológico. Sé que hay una... Hay un equipo que donaste hace año, hidrotroscopía... Todavía se está usando, decía, lo contaba hoy Matías Friedman, el traumatólogo que vino a tener la visita, que hay un equipo tuyo donado hace tiempo, pero... Nosotros donamos en otra gestión, nos donamos un equipo de otroscopía y una sierra. Y ahora estamos por donar un equipo para cirugía de pie. Nosotros fabricamos un equipo que se hace cirugía de pie mínima invasiva, se llama. Se opera mucho lo que es juanete. Claro. Lo que la gente conoce como juanete, que en realidad es una luz valvo. Se opera mucho por vía percutánea. O sea, sin abrir. Ese equipo que es un caballito de batalla nuestro. Se lo hemos desarrollado hace muchos años y... Funciona. Y sí, aparte se usa muchísimo. Hoy la técnica se ha mejorado y se... Realmente se está operando mucho a luz valvo. O sea, cirugía de juanete por vía percutánea. Y bueno, vamos a donar un equipo al hospital para que... Lo puedan hacer ahí. Para que se pueda empezar, sí, a hacer el hospital de cirugía de pie mínima invasiva. Bien, buenísimo. Una buena noticia. Entonces, bueno, Eduardo, gracias por recibirnos aquí. Ahora seguramente vamos a recorrer un poquito la fábrica, pero un gusto. Y que la gente de Mercedes te conozca a vos, a la empresa, que realmente hacen algo muy destacado, muy puntual y que me parece destacar. Bueno, te agradezco la nota y que hayas venido acá. Y bueno, estamos... Las puertas están abiertas para quien quiera venir y conocerlo. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias a vos. Gracias, Eduardo. Públicos, seccional Mercedes, calle 28, entre 31 y 33. AT, avenida 17, número 690. Teléfono, 02324, 427, 394. ¡Gracias! 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 Ese nos fue un nuevo punto de encuentro. Terminó, nos vamos a reencontrar el próximo miércoles, de 21 a 22, como siempre, aquí por Telerad. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!